para otra dimensión una dimensión en la que ganáis dinero haciendo esto es una dimensión en la que no somos cómicos una dimensión la dimensión de ganar pasta la dimensión en la que vuelvo a mi trabajo de programador y me dejo de hostias en la que no llegas a Telecinco y dices hostia eh, ni para cobrar el paro es una dimensión eh Fer que lástima de vida, bueno, Nacho García que ganas tenía que volvieras joder tío que guay no sé qué ha pasado eh ¿quieres jugar un rato con la miel? eh estás en tu casa yo estoy bien lo último que harías sería abrir esta miel lo último que harías ya sabemos cómo va a terminar el programa nunca te pasa que ¿cuándo acaba? cuando vas a echarte es como el queso fundido de la gente que se cuida pero tienen es que cuando barres y metes la basura en el recogedor igual no sabes cuándo acabar pero dicen los botes estos que tienen el antigoteo este que es como un prolapso anal claro como una eso son muy son como gente de perro si claro sale si que cierra que cierra eso está muy bien eh Nacho tío bienvenido por segunda vez a la Comedicom muchas gracias es el primer invitado que repite tenemos un montón de ganas de tenerte contigo y entonces yo creo que como primero si quieres repasamos un poco qué estás haciendo ahora vale en plan estás en la tele estás estabas en la uno además en tarde lo que tarde eso es en la radio estoy en la uno en Mejor Contigo sí estoy en la sexta en La Roca a veces estoy en todo es mentira cuando alguien tiene COVID eso como Fer yo también yo también soy el evencio criado de somos el evencio criado de todo es mentira joder tío eh de hecho eh soy como el último el último al que llaman soy como o sea para que me llamen a mí tiene que tener COVID el que al que llaman cuando tiene alguien COVID eh ¿quién es? pues se llegaba a ir además es que te lo pregunté el otro día de no si tú fallas ¿a quién llaman? nada el Vedel ya o sea no hay nada más sí sí no después me llaman a mí me llaman a mí después de mí sí sí no después de mí os suena el teléfono alguno de vosotros joder eh tarde lo que tarde en Radio Nacional o sea que estás en la radio en la tele sí tengo un podcast con Miguel Liriva la paletada estás haciendo también estás con has vuelto con Estoy Mayor ¿no? en el Palacio de la Prensa he vuelto con mi show Estoy Mayor en el Palacio de la Prensa que no haya ido a verlo está muy bien eh el show de Nacho García actúa a veces en el Golfo con Miguel Liriva también y tú conoces una cosa que se llama Coffee lo acabo de descubrir hemos traído a Nacho para que le pida dinero eh casi Nacho pasó un día ahí fuera no bueno somos muy pobres Nacho me siento eh como ya viniste y estuvimos preguntando cosas así generales de tu vida de cómico vamos a ir a cosas que de verdad os interesa vale ¿qué tal las navidades Nacho? ¿cómo has estado? solo en casa uy que bien pero eso fue una navidad de la hostia perdóname bravo de la hostia no pero no por pero no porque mi familia no no mi familia es la polla pero tío tú sabes lo que es yo en Nochevieja yo a las 10 ya he cenado joder ¿aguantaste las uvas o no? o gripaste a mitad ¿dónde viste las uvas Nacho? me pongo una peli me puse una peli ole ole me puse una peli eh ¿qué peli? ¿hiciste esto y puse una peli de navidad para que justo a las 12 me puse Encanto de Disney Plus ay coño no la he visto me falta Encanto no me ha gustado demasiado Encanto de la peli roja no esa es Brave 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 Brave joder Brave joder Brave no 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 bueno pues vámonos que vende unas caras de decepción que de verdad estoy tampoco pasa nada porque no le gustan las cosas a la gente que parece que te tiene que gustar todo a tope vengo aquí a hablar de cosas que no me gustan a lo mejor sí nosotros lo que queremos hacer también aprovechando que estás tú aquí y que tú eres un o sea eres un gran seguidor de un montón de cosas y de pelis queremos hacer un pequeño repaso de cómo fue el 2022 de cosas que si a lo mejor estás ahí pendiente ¿qué coño me pongo ahora? que tío a lo mejor vete la última temporada de Mandaloriano que está guapa y sobre todo de cosas que molaría o sea que estamos esperando para el 2020 o sea para el 2022 se me da de coño pues viene Batman un pequeño juego de repaso y la esperanza vale se llama repaso y esperanza vale entonces de 2021 algo que digas guau eso me flipó o sea esto de los hay mucha manzana cines, series un cómic un videojuego hay bien de Marvel esto no me lo habéis dicho con tiempo para que lo piense me lo estáis diciendo ahora me lo estáis diciendo ahora de golpe no me lo habéis dicho con tiempo para que lo piense no me habéis dicho no me habéis mandado un wasp no me habéis mandado un wasp como un profesional como un profesional está rascando aquí un tiempo genial la liga de la justicia de Zack Snyder uuuh uuuh vas duro eh vas duro tú uuuh 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 yo he de decir que no la he visto no he tenido lo que verla no he tenido lo que verla que puta mierda de vida llevas que no tienes cuatro horas y pico para sentarte delante de la tele la verdad Fernando como eres tan flipado que no tienes cuatro horas y pico de tu vida para ponerte delante del televisor y notar como envejece está en blanco y negro yo no veo cosas blanco y negro y está en tamaño está cuadrado que pereza está cuadrado años y años de desarrollo del celuloide para poder ver las cosas en color y ahora tener que verlas blanco y negro vete a cagar Zack Snyder eso es lo que tengo que decir yo yo creo que la liga de la justicia tío Zack Snyder es buena película para comer techo porque dura mucho te tiene lo justo y encima no te despista demasiado entonces claro te dices ¡buah! de una vez que se ha vencido de una vez que se ha vencido eso último que he tomado a de sola pero vosotros visteis la liga de la justicia de Willow sí, yo vi la sí, sí, la vi y a mi desgracia la vi a vosotros no os pasa que cuando eres un poco fan de algo aunque no te guste lo defiendes sí, claro porque no te gusta y dices porque inviertes en fe te voy diciendo a la gente que me ha gustado la liga de la justicia porque tengo fe en cara en otra cosa que mole es que así funciona o sea, así funcionan muchas cosas te quiero decir estás describiendo la afición del Betis claro sí, sí ellos viven en esos términos totalmente la liga de la justicia man que pierda la liga de la justicia man que pierda entonces es como bueno está bien yo estoy en eso también claro no pasa nada me gustan mucho las cosas mierdas y me las trago y las defiendo delante yo me trago todo libro de Boba Fett a muerte ¿estás viendo el libro de Boba Fett? ¿te pasa Javi? bueno, no podemos ir a perdón perdón por esto a los testis que lo estén viendo en casa es que tenemos aquí un testigo de honor que ha venido hoy y lo primero que nos ha dicho para decirnos que le encanta el programa ha dicho sí, sí, yo lo he visto me lo trago todo es un fiera pero tenemos que superar esta etapa ya sí, tío me gusta un poco porque si no si no vieses al público como estamos viendo nosotros solo hay cuatro que gritan locos pero gritan tanto que hacen ruido como porque ah, joder hay 200 personas viendo eso en el meltdown y por eso os queremos coño Nacho, por ejemplo películas, tío ¿tú has visto Spiderman? no he visto Spiderman no he visto Spiderman pues qué putada, eh porque te la has de tocarles nada nuevo quiero decir Spiderman oh, no te la quiero destripar el que claro que me van a destripar a mí ya si ya está todo son unos putos trileros me cago en mi puta vida ya, hostia a la puta cárcel o sea, Marvel me cago en mi puta vida o sea, cuando en el trailer se pone algo que no está en la peli a la puta cárcel ya, Marvel trilero trilero Feiji que eres un trilero hijo de puta Feiji trilero le voy a llamar tengo su teléfono le voy a llamar le llamo todos los días a las cuatro de la mañana y digo trilero trilero cabrón trilero en una esquina con los cubiletes y las monedas que me quieres engañar cabrón que me quieres engañar a mí que me quieres hacer creer unas cosas que luego pasen otras es toda una mentira por eso Marvel ya es como vamos a matar a Thor luego volverá o luego no es de lo que quieras como todo el mundo bueno, de 2021 nadie ha hablado de que van a matar a Thor por si alguien se ha creído te pregunto también de 2021 Nacho que creo que sí anime ¿estás en anime o no? ataque de los titanes ataque de los titanes solo el ataque de los titanes eres puro eres pureta solo el ataque de los titanes estás a topa la estás viendo al día bueno, a ver veo cositas pero no no con mucha atención veo me gusta plásticamente como se llama me gusta un poco una calle en Netflix el no sé qué de los héroes de la galaxia no sé qué de los héroes de la galaxia ¿algo? cualquier cosa espera que me voy metiendo en mi neve estará guardianes de la galaxia por un lado me gusta un poco Nacho que te habías puesto el modo avión como si esto fuese un rodaje de verdad claro es que se nota que es un profesional y que le está vibrando el móvil desde que empezó la leyenda de los héroes de la galaxia ¿alguien ha visto eso? ¿alguien ha visto eso? ¿alguien aquí? ¿no? venga Nacho estoy viendo de yakuza amo de casa muy buena me gusta un poco la idea que tuvieron de vamos a hacer un chiste y vamos a estiarlo todo lo que podamos hasta que Netflix nos dé dinero y nos ha salido bien funciona y funciona intento los ocho capítulos y dices estoy bien estoy bien para adelante para adelante no se mueven pero jaja la misma premisa de que es un yakuza amo de casa jaja todo el rato segunda temporada de que va yakuza amo de casa me he puesto a ver kawaii vivo el anime otra vez para que se me quite lo otro el mal sabor de boca ¿no? de la serie con pensajes reales sí sí cada vez que la veo me acuerdo los temazos son todo temazos qué bajo eh sí pero hacen un poco ganan hacen un poco esto de tengo bandas enhorabuena sí pero buena porque son temazos de los ochenta y no fallan es la jugada Stranger Things la jugada Marvel la banda sonora de Stranger Things es rock FM hijoputa no ganas nada no has ganado nada y Nacho tío ahora para 2021 cerrado ¿de qué tienes ganas? yo creo que ¿cómo lo definías como a nivel? yo creo que 2021 2021 ha sido flojo ¿no? ¿de anime? no de cine de cine yo creo que el último año bueno de cine fue el de Parásitos ese año fue buen año de cine es que se ha estrenado poca cosa es que ha sido un poco ha sido un año últimamente no se me ha gustado tuvo guapa la de Loki la de Loki estuvo guapa ¿la serie? sí ¿no te gustó Loki? ninguna de Marvel ni Wandavision ninguna Wandavision está guapa ninguna vamos a convertir la entrevista en cosas que no le gustan me han robado me han robado me han robado bueno ojo de halcón me la he visto bien si tú me dices que está bien la veo porque si no no es pretenciosa yo es la única que dice y Loki no está mal Loki está bien pero es que a ver si es que ya ni siquiera no te digo que sean malos las cosas de Marvel ya es que creo que ya han sido demasiadas cosas bueno es que esa gente tiene una cosa que dice voy a hacer más dinero ya y llega un momento en el que ya o sea cuando tú te drogas por ejemplo ni puta idea no me he drogado nunca Nacho aplaudes esto aplaudes a la gente que no se droga vas a follar poquísimo teniendo ese pelo no te drogas cuando tú te drogas a ver escucha pequeño pony cuando tú te drogas llega un momento en el que la droga ya no te afecta ¿sabes? entonces como que ya lo ves no cuéntame más no necesito claro necesito necesito inyectármela necesito meterme miel claro y llega un momento en el que ya no claro voy a fumarme voy a fumarme esta miel con Marvel es un poco lo que está pasando que ya no sé que te cante que no son ellos y estará bien si yo no digo que Eternals esté mal no lo sé a lo mejor estaba bien pero lo ves con el sol detrás todo con esta cara estás diciendo que Marvel debería ser como mi primo que dijo una vez voy a parar seis meses tal para luego volver más fuerte a lo mejor a lo mejor pues no le vendía igual no le vendía mal un paloncito un comentario de universitario esta semana no bebo y la que viene me sueldo claro claro y luego y a Marvel le funciona todo tío Marvel es tu primo el que te cae mal que acabó la carrera encontró curro le va de puta madre y lo ves y dices pese a ser un gilipollas y DC eres tú tío que la caga que la caga que la caga y dices pues ahora voy a probar esto y la caga otra vez me voy a apuntar a un curso de alfarería que seguro que es lo mío y la caga y le he pensado sale alguna cosa un poco bien como diciendo si quisieras sería la polla tío y hablas con DC ¿sabes? con las pelis estamos hablando de las pelis no de los cómics me gusta un poco porque en esta analogía obviamente el primo de Marvel es el típico que dice voy a no sé que lo que escucha es Daddy Yankee que dices madre de Dios y que tú eres un puto pretencioso claro y dices DC ¿de qué consiste ser más pretencioso que nadie? y te voy a hacer no sé qué y la cagas tío y dices ¿por qué tío? ¿por qué? porque querías todo querías todo desde el minuto uno tío el otro fue listo y fue sembrando porque tenía un plan pero tú no tienes ningún plan me gusta un poco sobre todo no cuadra una peli con otra DC no cuadra ¿dónde está Galgado? en este universo en el otro ¿dónde está Galgado? Aquaman conoce ¿a qué Batman conoce Aquaman? no lo sabes ni tú tú te miras al de la Warner no sabes lo que estás haciendo no lo sabes te miras sonriendo como Iniesta no sabes lo que está haciendo no sabes lo que está haciendo por eso en cine prefiero a DC tío porque soy yo tío haciendo la mierda te he reflejado en eso haciendo la mierda un día detrás de otro pero algún día saldrá todo bien la grandísima película 2021 ¿has visto Space Jam? la de Lebron James no no yo quiero mucho a Lebron yo voy a decir una cosa si tenéis una cita ¿vale? y el plan es como ver una peli en casa y esa chica o ese chico nos gusta Space Jam ¿vale? a tomar por culo vuestra relación ¿vale? va a decir este retrasamental o esta retrasamental igual puede ir bien porque estás viéndole y dices ya para la follemos ¿sabes? o sea puede venir bien en plan tú quieres terminar de nuevo méteme algo méteme algo yo solo voy a dar dos puntillas sobre Space Jam la primera es Lebron James es un actor horrible claro el peor actor del mundo mundial y luego hace una cosa Space Jam que a mí me parece que es ¿cómo de chica la tienen los productores de Marvel? de Warner ¿vale? ¿han llevado esto de chiste de pollas? sí, sí pero déjame que explique hay un momento en la película que dicen vale vamos a pasar de los Loomitunes por todos los universos que hemos hecho como Warner para recordaros que nosotros hemos grabado Matrix y nosotros hemos grabado Harry Potter y tal y hay un momento al final que está en una cancha de baloncesto y el público son gente disfrazada como la gente de Matrix como Legolas es lo peor que puedes ver nunca hay un tío vestido la gente de Matrix diciendo ¿te hacía falta esto? terrible terrible te has comprado un Porsche porque obviamente es disfunción eréctil es ese palo terrible Matrix ¿habéis visto Matrix? sí yo no ¿en qué onda estamos? yo bien ¿que sí? ¿carlas sí? sí ¿que sí? joder que flipado eres el guión muy bien flipado el guión muy bien todo lo demás muy mal muy mal rodado Lana Wachowski puede hacer lo que quiera por mi vida vale pero era la otra la que grababa bien la acción solo quiero decir que todo lo que nos haya gustado de Matrix Resurrections Lana Wachowski ya sabía que no os iba a gustar y lo ha hecho por su santo coño vale ha dicho que se vea el cable que se vea el cable ha dicho que se vea el cable déjalo se ve el cable Lana es moderno esto se ve el cable Lana se ve el cable se ve el cable si cogemos la otra y Lana en su casa diciendo más tontos los de Warner que me han dado dinero más tonto tú que la estás viendo me hace me hace me hace me hace un poco de gracia pensar que a Warner se lo cobró como dos hermanas como si fuera en Lanza digo no 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 luego lo repartimos te hago yo la factura a mi nombre luego ya nosotras a mi me gusta pensar que llego y dijo esto es lo que te vamos a pagar y dice me estoy pagando como una tía y pues voy a dejarlo aquí un chiste muy bueno lo dejamos en la mesa me he intentado controlar ha frenado ha frenado a tiempo he visto como he echado a freno de mano aquí ha habido un momento que lo hiciste era genial y luego ha sido bueno no 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 el pan de cada día vale Nacho vamos a hablar de nuestro segundo tema favorito ya yo creo que hemos acabado esto ha sido nuestro review un review al nivel de la Comedicón a review de cómo está Nacho de cosas frikis vamos a hablar del grandísimo el foboomer os digo una cosa a vosotros a todos los demás él os parece un puto loco vale pero aquí lo que se ve es que los demás sois unos hijos de puta alguien ha querido estar a tope y habéis dicho fuera vete tú allí lo que Nacho te cuento un poco la película lo que nosotros hemos pensado es que joder tú trajiste aquí la idea del foboomer plantaste la semilla y nosotros esta vez hemos pensado tío molaría definir contigo al foboomer acomodarle un poco de consistencia de carisma como personaje y luego puede escribir un cuento que va a ser la balada del foboomer vale entonces a nivel narrativo hay que definir cómo es el foboomer de personaje cuáles son sus conflictos sus miedos sus movidas y luego a partir de ahí pues hacer un relato ¿te parece bien? bueno te necesitamos para esto porque nos parecía como feo intentar desarrollar el personaje del foboomer por nuestro lado sin contar con su creador claro explicamos lo que es el foboomer sí haz una explicación el foboomer ese me gusta que ya carrapeas ya poniéndote boomer de es un elfo el elfo el elfo de la primera edad ¿no? el que dice ¡buah! ¡buah! lo de la tercera tío ahora flipáis con unas mierdas tío los dragones de antes eran los buenos tío Ancalagon tío esto era ¡buah! tío no con los que venían ahora anillo de poder anillo antes sin anillo ¡pah! ¡pah! a mano a mano abierta tío a mano abierta tío el elfo que mira por la ventana dice antes todo esto era campo ¿eh? antes esto antes la tierra era plana antes tiene un palillo era la tierra plana ¿no? en la primera edad era plana la tierra plana ¿no? era antes la curvamos por vosotros que soy especialista os la tuvimos que curvar os la tuvimos que curvar ¡bah! no veas chicos canséis de andar ¡bah! los balros los flojos los balros tío de antes es un elfo que dice las lembras las hacíamos mejor antes tú no has probado unas buenas lembras en tu puta vida antes las de antes llenaban las de antes llenaban antes las lembras había lembras claro me sello me sello un sitio donde hacen lembras ¡buah! os voy a llevar un fin de semana que os vais a llevar ahora que coméis plástico no lo llamáis lembras los balros los balros tío ¡buah! antes a cienes ahora viene uno ¡uh! acojonado matas un balro te cancelan ¡mira! mira a Gandalf mira a Gandalf tío mató un balro y tuvo que volver diciendo no, no ya no soy el gris ahora soy el blanco como para que no le reconozcan porque lo habían cancelado por matar un balro tiene nada más un comentario el blanco ahora está mejor vale entonces las preguntas son por ejemplo vamos a ir por ejemplo vale entiendo que es de la primera época que vive en la tercera lo principal ¿a qué se dedica? o sea por poner el contexto al elfo boomer tiene pensión tiene pensión tiene pensión tiene pensión de elfo tiene pensión elfa es un elfo jubilado en Rivendell otra cosa no pero la pensión se paga el día hombre en Rivendell otra cosa y hay una movida con las pensiones porque no se muere nadie no se muere nadie en Rivendell no se muere nadie Arwen Arwen cotizas poco Arwen porque media jornada en el media mar Arwen el IRPF Arwen hay que cotizar vamos a tener que traer unos orcos que ponga a currar aquí para repobrar para la natalidad los orcos es que Arwen estás pagando poco y mira todo lo que hay que mantener el hijo de puta de tu padre tiene 7.542 años que no se muere pero que no vas ni al médico pero en elfo humor se preocupa por su pensión hombre se manifiesta todos los días en Rivendell manifestación élfica Zona mi hijo son cantos de media hora que al final riman y a lo mejor son machete al machote tardan 45 minutos ministro cabrón quiero mi pensión pero en élfico no hay pan de lembas para tanto chorizo vale no me da ni para pan de lembas con lo que me dais vale entonces un aplauso coño están como narcotizados huele a puta pizza que lo flipas es el mejor sitio del mundo a Elfo Hummer vale a Elfo Hummer le gusta la pizza el Fummer claro la de la primera edad la buena con la masa gorda cuando hacían las masas así del árbol como eran los árboles el de un ent vale Elfo Hummer vamos a seguir por aquí Elfo Hummer vale ya sabemos a quién se dedica el pensionista vale ahora es un poco vamos a definir su conflicto como para ver qué coño le pasa entonces cómo se siente realmente Elfo Hummer o sea yo por ejemplo Elfo Hummer siente que el mundo ya no le respeta que su época ya pasó y que claro que ahora solo se siente amenazado por las nuevas tecnologías por ejemplo la ballesta va desde mi época solo pedradas el hombre el hombre el hombre la edad del hombre la edad del hombre la oreja de mierda que tiene ahí como ahora se lleva la oreja así mira qué nóbulo la hija del Elrond está con uno y el tío ahí como que asco no te lo pierdas no te lo pierdas como si no pasara nada el Elrond la edad del Elrond y van de la mano que los he visto yo vienen 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 de las ciudades de los hombres a follarse a nuestras hijas pero luego no luego no los veo labrando y no luego lo veo por ahí en el bar pero no los veo labrando y luego la espada mágica se la tienes tú que arreglar porque ellos no saben puede ser que a lo mejor el Elfo Boomer tuviese un taller en su momento fue herrero fue herrero fue herrero y lo que le da miedo es el presente pero es un miedo un poco porque a lo mejor dice me da miedo porque no sé si me va a aceptar o miedo porque me voy a quedar solo como hay un poco de optimismo en Elfo Boomer pero no hay ningún optimismo ninguno es un Boomer de millones de años el Elfo Boomer está mal todo el día voy a echarme hasta las 4 porque todo le recuerda todo le recuerda le recuerda a otra edad claro todo lo que ve ve una araña y dice no hay una araña ni en nada todo le da ardor al final todo es como reflujo vale ahora necesitaríamos un conflicto claro necesitaríamos un conflicto que es lo que le pasa al Elfo Boomer como para salir de su choza donde está leyendo las noticias claro pero ya tenemos todo como está el Elfo Boomer en su casa y algo le pasa que le remueve no hay nada que quiera unirse con él es el viejo de Ab pero Elfo sí y entonces algo le tiene que pasar o sea por ejemplo que digan necesitamos un herrero y alguien que realmente sepa regalar esta espada o a lo mejor se ha perdido el correo y diga si es para un Elfo sí o que salga a andar y se líe que diga coño Mordor estaba más cerca de lo que parece igual el sueño del Elfo Boomer es irse a ver las obras de Mordor joder puede ser eso Sauron Melkor tío te revienta Melkor le comía los huevos Sauron a Melkor le comía los huevos Sauron a Melkor y que es eso de Gandalf Gandalf mi Randy hombre él quiere que vuelva él quiere que vuelva Melkor él vota a Melkor él vota a Melkor cuando llega a las elecciones él sale de su casa pues cuando llega a las elecciones Melkor ha montado un partido y la gente todo regionalista la gente dice no pasa nada con Melkor no pasa del 15% Mordor existe el partido no pasa no pasa del 15% Melkor no hay problema pero si pero sacas caño y se hace oír sacas caño y al final hay que pactar con Melkor son guerreros hay que pactar con Melkor algún grupo mixto te controlan y tienes que contar con ellos luego en el partido de Melkor hay cada uno una joya make tierra media great again make tierra media great again bueno pues yo creo con esto ya tenemos borra los tuits borrando los tuits pero no me gusta pensar que el Fogumor es el típico que tiene en Twitter su banderita de Riven de la tope claro pero en esta pero en el Fogumor se hace retweet a sí mismo en 2013 en plan de sí 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 yo era esto yo era esto yo ya lo dije yo ya lo dije bueno se levanta por las mañanas y mira Facebook vale mira Facebook mira mira Midler Book ¿tiene Telegram Nacho? ¿tiene Telegram? no 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 está muy en contra de la vacuna no porque cuando coge el teléfono hace le ha pedido a su hijo elfo que se lo instale vale entonces para cerrar yo para la próxima que vengas tío yo te prometo haber escrito un relato sobre el Fogumor que es un señor muy milenario que odia la era en la que vive ancestral echa echa de menos todo lo que ocurrió hace unos 3000 años pensionista ex herrero y su conflicto es que sale a ver las obras y dice es una oda sobre la vida y sobre el paso del tiempo y como nos hacemos mayores sale sale a un meeting de Melkor porque Melkor es Melkor es el que dice las verdades claro menos mal que está Melkor allí vale me parece muy bien un aplauso para la ciudad por decirnos que es el elfo 1 vale vale y para terminar tenemos de nuevo en la mesa a alguien que